para el rival Pogba es quien la tiene y les pega por eso es el guardameta de este equipo Virgil van Dijk Neymar Walker Kun Agüero De Bruyne Gabriel Jesús Recibiendo la pelota de Bruyne Ahí está Güero Ese balón Buena tarea la del guardameta ¿Qué hizo el arquero? Es el Nicolás, Papá Noel, Santa Cruz Regaló el balón Gabriel Jesús Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Otra buena pelota Este chico está iluminado Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Está transito Viene el empate Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Ahí va Habilitado para definir Mares El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Tienen la bocha y se van volando Esta jugada podría terminar en gol Mbappé Y dale, y dale Conseguir con la Conte Y sí Y está por el empate Se cruza para taparlo Oportuna intervención levantando el balón Es delantero, mediocampista Porque está cubriendo Muchas posiciones Cada quien con su estilo de juego Eso sí Venier Paul Pogba Mbappé Nabil Fekir Neymar Marcillo La número 5 La tiene Pogba Fernandinho Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Gabriel Jesús Se equivoca Mal entrega Paul Pogba El empate está Ahí está Grimamo Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos en la cancha de fútbol Neymar Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Neymar Menier Mbappé Griezmann Ha mandado la pelota lejos de su área Ahí se viene Lo va a tener Antoine Griezmann Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Robertson Virgil van Dijk León Goretzka Walker Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Ahora Riyad Mahrez León Goretzka Ojito En Neymar Quien la lleva Pelota Agüero Quiere el gol Ahora parece Que el fuerte Que van a sacar provecho La bocha La bámet Sócrates Era un gol Cantado Pero el arquero Estuvo formidable Hay espacio suficiente Para avanzar Esa pelota Es para el arquero Se asoma La llave clara Balón cargado De peligro Quedó en la madera León Goretzka Mete bien la pierna Mamita querida Si marcaban ese gol Se quedaban con el partido Bueno Casi seguro No está quedando Nada de tiempo Pero pueden conseguir Aún el triunfo León Goretzka Pero pongo El primer poste Ahí sale el arquero A buscar la pelota León Goretzka Ahí la lleva Neymar El central nos dice Que nos vamos A la larga Emocionante final Después de un gran esfuerzo En el tiempo regular Terminaron agotados Ahora se vienen Unos crueles 30 minutos extra Para definir el partido Neymar León Goretzka Neymar Ahí están buscando El carril exterior Ahí llega la ayuda Robertson Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar Ahí se viene la transición A toda velocidad Nabil Fekir Nabil Fekir No tiene Le dan espacio Le dan espacio Además Ojito Es una gran bocha La gran pregunta Es a dónde iba En el centro La tiene Carrick Bale Fernandinho Neymar Gabriel Yesu Gabriel Yesu Gigantesco Lo de este portero Griezmann Atento con el pase Bueno Parecía bueno el centro Pero termina con un rival El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Se apoya en la raya Qué espantosa esa barrilla Este le van a sacar Tragista seguro El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario Por delante Y qué otra opción Tenía el referí Así termina la primera parte De la prórroga Quedan 15 minutos Comenzamos ya con el segundo tiempo extra Yo no sé si van a tener aguantes Suficientes como para terminar Al partido Porque lo que están corriendo Es una barbaridad Ahí está Güero Bárbaro en el anticipo Fácil recuperación del balón Ahí tiene oportunidad para centrar al área La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Bail Bail Neymar Fernandinho Gabriel Jesús Cuna Güero Esta puede ser buena El balón que sale disparado Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj A ver si se ponen de acuerdo Y le dice a Giles Son sus compañeros Por favor Ya tiene Gareth Bale La bocha busca el Kun Ha sido un frentazo bárbaro Ha sido un frentazo formidable La verdad Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota Qué barbaridad Qué bien colocado fue ese cabezazo Nada puede ser arquero Una jugada que no pudo tener mejor premio Este muchacho Marito te digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador Fue un muy buen cabezazo Marito Es que así se rematen los cintros Se ha ido fantástico Y mira el compañero De cabeza Estupendo Tres minutos más Se juegan en este tiempo extra Paul Pogba Interceptando el pase Hay espacio suficiente Para avanzar Qué buen servicio Lo deja de carregol Ojo con esto Gran asistencia Esa se va afuera Se desperdicia Un mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte A la pelota Y lo único que hizo Es rarle el arco Por Dios Así llegamos al final Del partido Cada resultado Es importante Se viene atacando No está solo La tiene el Kun Agüero Quiere el gol Gol Ahí lo tiene En el abre El alto Llegó Lindo tiro libre Fernando Va buscando el empate Ya el árbitro ha señalado Que la juega Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Se puede venir el empate Gol Lo ha logrado Lo empataron Justo a tiempo Y ahora tiene que aprovechar Fernando Hay que buscar el triunfo Ojito Es Neymar Que la lleva Ahí está Y se adelantan Gol El gol Que los pone en ventaja Sí señor Un gol Que los pone El empate Está Ahí está Ahí está Green Vamos Qué espantosa Esa barrida A este le van a sacar Con tarjeta Seguro La bocha Boca Ha sido un Frentazo Bárbaro Y en qué buen servicio Lo deja de caer el gol Ojo con esto Gran asistencia Esa se va afuera Se desperdicia Un mano a mano Otra vez Lo ha Lo había Hpress Un Lo ha Lo ha Falta